¿Papá? 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 No, no, no. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¿Qué pasó? No, no, no sé. Mi papá no respira. ¡Salvador! ¡Papá! ¡Salvador! ¡Llaba una ambulancia, mamá! ¡Llaba una ambulancia! ¡Llaba una ambulancia! ¡Papá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, papito, papito! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, papá! ¡Felicidades, jóvenes! Hoy es su último día de clases y terminan la preparatoria. En especial quiero felicitar a Gisela porque se gradúa con mención honorífica. Siempre fuiste la mejor de la clase. Ya no le infle los humos, maestra. Suficiente es con la inflada que ya está. Pues a ti que te desasolven el humo del cerebro para que se te ventile y a lo mejor así tienes mejores ideas. A ver, a ver, a ver, ya no peleen. Yo digo que mejor Gisela nos salte para festejar que nos graduamos, ¿no, compañeros? ¡Quédate! ¡Quédate! Silencio. Pueden salir. No hagas caso de lo que te dicen, Gisela. No se preocupe, maestra. A mí no me afecta. Siempre me han molestado por el tamaño de mis senos, pero yo preferí enfocar mi energía en mis estudios. Has hecho bien. Estoy segura de que vas a ser una gran profesionista. Vas a ser una brillante carrera. Este es mi más grande sueño. Muchas gracias por todo, maestra. Mucha suerte. Gracias. Pensé que no se iba a ir. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Pues quitarme las ganas que te traigo y hoy es mi última oportunidad. No me toques. Ya te dije que no quiero nada contigo. No te hagas la digna conmigo que con ese cuerpecito seguramente muchos ya se han atuscado. ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me toques! ¡Ey! ¡Suéltala! ¡Que te pasa, idiota! ¡Que te pasa, imbécil! ¡Lárgate! ¡Lárgate, imbécil! ¡Ay! ¡Qué bueno que me encontré a la maestra y me dijo que estabas en el salón! Es que, pa, no puedo creer que ni el último día dejaron de molestarme por... Ay... ¿Sabes qué? Tú eres mucho más que eso. Y si la gente no lo entiende, pues... Tú solo ves lo que te importa. ¿Y sabes qué es lo importante para ti? El tamaño de tus sueños, mi amor. Gracias, papito. Eres el mejor si sabías, ¿verdad? Sí, sí, sí. Totalmente. Siempre me defiendes y... Y me dices cosas tan bonitas. ¡Ay, yo te amo mucho! Te amo yo a ti, mi amor. Yo te amo más. No, yo más. No, yo te amo más a ti. ¡Odio a Martín! ¡Nada, te amo! Bueno, ¿a qué me estoy perdiendo? Pues del abrazo, mi amor. Ay, no, no me lo voy a perder, fíjense. Fíjense que no. ¡Ay! Abrazo, abrazo, abrazo. Ay, cómo se tarda esta niña. Ya, pues. Ni que fuera la primera vez que esperas. Ya estoy lista. Mi amor. Te ves preciosa. Que no solo eres la más inteligente de la generación, sino que vas a ser la más hermosa de la fiesta. Ay, gracias. Pero, ay, no sé, como que siento raro el vestido, como que me siento un poquito incómodo. No, mi amor. No te agobies. Ay, sí, mi amor. Tú tienes que ser feliz con tu cuerpo. Sí, mi amor. No dejes que te contagien con esos prejuicios y estigmas que padecemos las mujeres al vivir en una sociedad que se la pasa etiquetándonos. Sí, ¿saben qué? Sí. Tienen toda la razón. Ay, los amo mucho. Qué amo. Nosotros a ti. Ay, el peinado. Ay, sí, el peinado y el peinado. Ya, ¿saben qué? Vámonos ya. Vámonos. Nos va a ser tarde. Sí, sí, tú. Como siempre. Ay, ya. Mi bolsa, mi bolsa. Mi bolsa. Ya sé, déjalo. Valió la pena. La fiesta de graduación estuvo muy divertida. Sí, ya sé. Y tomamos como hace mucho no lo hacíamos, ¿eh? Ah, es porque nuestra hija merece todos los brindis del mundo. Eres, eres lo mejor que la vida pudo poner en mi camino. Sobre todo, por la forma en la que amas a mi hija. Te amo a ti, Patria. Te amo a Gisela. Las dos son mi familia. Y no me voy a cansar de amarte hasta el fin. ¿Qué pasó, flojito? ¿No te has levantado? Es que como que me siento medio mal, mi amor. Eso se llama cruda, amorcito. Sí, tienes razón. Oye, ¿por qué no te enviates a bañar y yo ahorita te preparo unos chiles que les bien picosos para desayunar? Perfecto. Buenos días, mamita. Buenos días, mi princesa. ¿Oye, mi papá? Ay, no sé. Yo creo que se volvió a dormir porque ya terminé de hacer el desayuno y pues él ni sus luces. ¿En serio? Sí. Ay, qué raro. Voy a verlo. Sí, mi amor, gracias. Oye, pa. Papi, mi mamá dice que el desayuno ya... ¿Papá? 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 No, no, no. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¿Qué pasó? No, no, no sé. Mi papá no respira. Salvador. ¡Papá! Llamo a una ambulancia, mamá. Llamo a una ambulancia. Llamo a una ambulancia. ¡Papá! No, 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 no. No, papito, papito. Por lo mejor. No, 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 no. No, 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 papá. Papá, por favor. Acabamos de enterrar a Salvador y apenas puedo creer que un infarto nos lo haya arrebatado. Me va a hacer tanta falta. Sí, hija, pero tenemos que salir adelante. Tu papá estaba tan orgulloso de tus sueños. Yo no sé. Y es por él que le va a echar muchas, muchas, muchas ganas para cumplirlos porque... sé que es lo que le hubiera gustado. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Hola, mamita. Oye, ahora sí se te hizo muy tarde para regresar del trabajo, ¿no? Sí, ya sé, ma. Es que tuvimos que hacer inventario en la botiga y ya sabes que haces colgado. No, no me amas. No sabes cómo me mortifica que tengas que matarte tanto. Pero es que... pues, sin el sueldo de Salvador no me alcanza para tus estudios. A mí me gusta trabajar, ma. Y me metí de vendedora en la boutique solo los fines de semana para... pues, para no descuidar la universidad. Lo gacho es que el dinero no rinde. No sé, estoy pensando que a lo mejor voy a tener que buscar otro trabajo donde gane más. Te voy a poner la pijama y lo que yo te caliento algo rápido para que cenes que mañana es lunes y hay que madrugar para ir a clase. Sí, mamita, gracias. Nada que agradecer, mi hija. Vamos a continuar el día... Profesora, disculpe, por favor. ¿Puedo pasar? 15 minutos tarde ya. No puedes seguir esto así, ¿eh? Yo ya te puse retardo. Sí, sí, yo sé, una disculpa. Es que aunque madrugo, pues, a veces el transporte público chafé, agua, muchísimo tráfico y es por eso que llegó tarde, de verdad. Este es tu tercer retardo. Ya te hizo acreedor a una falta. Así es que lo siento. Vas a tener que irte. Tienes que retirarte. Lo siento, lo siento, señorita. A ver, ¿en qué estábamos? En historia, ¿verdad? Ya quité esa cara de congojada, Gisela. Yo te paso los apuntos de la clase y Sansa acabó. No, Gisela, es que... Es que encima tengo que buscarme otro trabajo donde sí me rinde el dinero. No creas que la boutique vende mucho. O sea, las comisiones son miserables y, bueno, ya ni hablar de mi sueldo mínimo. Pues... Andas de suerte. En el restaurante donde trabajo están buscando chavas para que apoyen el fin de semana. Pero yo nunca me he cereado. Ay, es bien sencillo. Y ahí sí las propinas son muy buenas. ¿Qué dices? ¿Te animas? Ay, no... No sé. ¿Tú crees que me contraté? Claro que sí. Tienes buena presencia y ya le sabes a las ventas, pero le la boutique. Sale, pues. ¿Vamos saliendo de clases? Va. Ya quité esa cara. ¡Acaboja! Música Música Gracias por ver el video.